Sincha Fernández Sincha Fernández enfrentó rumores de infidelidad y se defendió, es una falta de respeto… Sincha Fernández tiene un carácter muy fuerte, cuando lo acusan de algo injusto o se meten con su familia saca sus carras y es capaz de todo. Y, por si no le falta polémica, este lunes protagonizó dos cruces muy tensos, uno con Marcelo Polino, quien le puso un cero de puntaje, y otro con Nara Ferragut que la acusó de una infidelidad. En la previa del show, la periodista informó que Sincha había engañado a Matías de Federico y le había robado el novio, entonces, a una bailarina de Soma llamada Josefina Oriozabala. . Fernández negó aquella acusación y fue directo a hablar con Josefina. Y lo que parecía que iba a ser una batalla entre las bailarinas terminó siéndolo en contra de Nara. . Antes de realizar su performance de folclore, la novia de Martín Baclini aclaró la situación y dejó muy mal parada a Ferragut. . Me pareció raro pero lo hablé con ella. . . La acusación de que yo había sido infiel a mi entonces marido, de Federico, es mentira y lo aclaré, dijo la morocha. . La realidad es que la información es correcta, acotó la periodista presente en el estudio. . Y luego le habló a Josefina, ¿en esa conversación le pediste que no hable?. . . La realidad es que la relación terminó en diciembre y no la conocía Cintia ni la vi en la temporada, le respondió, muy tranquila, Oriozabala. . . La concursante, más sacada, expresó, me parece una falta de respeto que me quieran generar problemas. . . Y más teniendo en cuenta que están mis hijas acá presentes. . Lo hablé con ella. . . A mí me dio otra información, se defendió Ferragut, alegando la credibilidad de su informe. . Pero la ex de Federico se plantó y cerró el tema, yo ya hice todos los quilombos que podría haber hecho en mi vida y no quiero esto. . . . . . . . .